Estamos bajo agua, esa es la realidad. Ha bajado muy, muy chiquitito. La verdad que el sábado fue terrible. A partir del sábado fue tremendo. Sábado, domingo, lunes fueron fin de semana largo para quedar en el recuerdo. Y sí, hemos llamado a un montón de gente, a bomberos, a defensa, a obras públicas, a gente de Vargas. Gracias a Dios también vinieron la gente de Vargas. No se podía hacer mucho porque había mucho hielo. Las máquinas no podían trabajar abajo de lo que era la inundación, está el hielo. Y ayer estuvo la gente del municipio también agradecidos por ese lado. Pero bueno, el agua sigue. No es fácil, va a seguir y sigue lloviendo. Hemos tenido esta calle un poco complicada todos los años. Pero este año fue sobrenatural, tremendo. ¿Les ha ingresado agua en un sector de la vivienda? Sí, porque nosotros lo tenemos dividido en dos. Lo que es la cabañita de todos los días y tenemos nuestro baño y dormitorio separados. En el baño sí habrá entrado prácticamente 15 centímetros de agua más o menos. Fue tremendo. Con lo cual empezamos a hacer vallas. Vinieron mis hijos, mis familiares. Después vino la gente de Vargas más tarde. Todos tratando de hacer una valla de contención, la cual no venga así al terreno. El agua está en la calle. Pero lo que nos preocupaba es que no ingrese más al terreno nuestro. Lo cual sí iba a volver a entrar al baño, al dormitorio y así. Lamentablemente a la hora de solicitar asistencia o ayuda, se encuentra con esta situación de que siempre se los caratula con que son un barrio privado. Sí, la verdad que ese es lo que más molesta desde entrada. Después de que uno habla y dice las cosas y como uno se expresa, se dan cuenta que realmente también es cuestión de dar ayuda, empatía por el otro. Porque si sabemos que somos privados también nosotros no somos tontos. Sabemos esa situación. Pero ellos lo primero que te dicen es si es un barrio privado. Y bueno, ahí es como que te quieren poner una traba. Pero yo creo que ante todo somos seres humanos y necesitamos a todos por igual la misma ayuda. Si yo al otro se está inundando no lo voy a decir. O porque sos blanco o sos negro no te voy a ayudar. Esa es la realidad. Necesitamos ayuda y punto. ¿La lluvia va a continuar? ¿Tienen el agua prácticamente en la entrada de la casa? ¿Todavía están, digamos, en una situación complicada? Y todavía estamos complicados. Esa barrerita que hay ahí trata de sostener de que no entre hacia el patio. Entonces, bueno, medianamente la vamos llevando a que no entre al patio. Pero vos viste lo que es la calle. Está tremenda. Así que bueno, nos dijo la gente de Obras Públicas por hoy que nos iba a traer algo de ríspido, arena o algo, nos iba a traer como para hacer una contención en la calle. Gracias.